Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Una nueva edición de Chic2Chic en la sala virtual LED de Red Hat. Quiero agradecerle, por supuesto, a la gente de Red Hat por lo que nos permite esto, al igual que Google Cloud, que nos dio la plataforma. Qué sencilla es la de Google. Hoy estuve con el Teams de Microsoft en una charla con una empresa que era un bolonqui tremendo. Gracias a la gente de Expertisen, que nos ayudó a armar todo esto. A Logitech, que me dio la camarita para tener más lindo. Y que hoy empiezo, debuta un back, en este caso el vestuario de los Charlotte Hornets de la NBA, para de alguna forma también tener algo diferente. Ya que no tengo un Van Gogh acá en mi casa, por lo menos gracias a la gente de Prisma, gráfica, digital, tenemos algo lindo para disfrutar. Hoy vamos a tener una charla espectacular, estoy seguro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de mensajes desde otro lugar. El otro día, charlando, me di cuenta que la gente hoy, los liderados, por parte de los líderes, están necesitando más masajes que mensajes. Porque estamos todos muy agotados, agobiados. Y bueno, ahí es donde con Marcelo de Lisalde, con quien nos une una relación de hace muchísimos años, armamos toda esta sala virtual con dos grosos. Uno que está en Miami, el otro que está en Madrid. Entre los dos y después sumado a Marcelo, crearon Asombro Extremo. Julián, contanos, ya que te tengo acá en la pantallita, ¿qué es Asombro Extremo? Asombro Extremo es la primera agencia del mundo que combina asombro, creatividad y tecnología para realizar las campañas digitales más asombrosas que puedan existir. Y lo conté, lo conté. El evento de Pitch fue tremendo. Ahora va a tener que demostrarlo, viste, que alguien dice, ¿cuánto es un vino, cuánto es packaging y cuánto es producto? Afortunadamente tenemos casos de éxito en la mochila, en la espalda, que me dejan decir esto con este orgullo y con esta tranquilidad con la que lo dije. Estás en Madrid, ¿sí? Estoy en Madrid, vivo acá hace un poquito más de un año. Bueno, me vine a vivir acá para abrir la oficina, porque como bien vos ya sabés, tenemos oficinas por toda América y queríamos cruzar, queríamos irnos para acá para abrir el mercado europeo. Así que bueno, fue una decisión por ese lado. Ahora, bueno, ahora presento a Marcos. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Feliz de estar acá. Y bueno, termino. Marcos, estás en Miami, digamos, ¿cómo manejan una compañía remota, digamos, con una pata en Miami, otra en Madrid y otra en Buenos Aires, con Marcelo acá? Sí, bueno, también está México. Tenemos varios lugares, como dijo Julián. A ver, tenemos nosotros un poco, somos, no, Tupacamarillamos. Estamos aquí estirados para todos lados tratando de dar respuesta. Hoy, la verdad que estamos teniendo mucho más trabajo que antes. Nosotros pensamos que nos iba a afectar notablemente esto del COVID. Nos afectó positivamente en algún punto. Pero bueno, nada, acá estamos tratando de manejar, haciendo un poco de malabarismo, porque hay mucha consulta. Al haberse volcado todo lo digital este último tiempo, como que estamos muy consultados y requeridos. Claro, pero además, ahora vamos a entrar en la creatividad y en los clientes y en lo que hicieron, porque Julián ahí puso la vara bien alta. Pero, ¿cómo se maneja una empresa, digamos, teniendo a sus socios a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo es la diaria de ustedes? ¿Tienen una reunión todos los días? Sí, mira, te lo cuento muy fácil. Nosotros, quizás un poco lo más complejo es la diferencia de horario. Pero, básicamente, nosotros durante 17 años, trabajamos juntos hace 17 años y de los 17 años habrán sido unos 13 que nos veíamos todos los días. Después yo me vine para Estados Unidos y aprendimos a trabajar con estas plataformas. Nosotros, por esta misma plataforma, todos los días, a mis 8 de la mañana, que son las 2 de la tarde, Julián, tenemos una reunión. Y a las 9 de la mañana tenemos una reunión con todo el equipo. Sí. Una llamada como esta, también, con 20 personas o más, que se suman y tenemos una charla donde tocamos todos los temas que tenemos que tocar del día. Tratamos de ser concretos, de hablar de lo que tenemos que hablar y ponemos un tiempo limitado para todos. Bueno, la verdad que nos integramos bien y aprendimos a usar la tecnología para comunicarnos y para llevar. Después con Julián hablamos 28 veces más en el día. Y con cada uno con distintos miembros, ¿no? Pero, mira qué interesante, porque esto que hoy empieza a pasarle a todas las empresas, ¿ustedes ya lo vienen haciendo desde hace cuántos años? Sí, cinco años. O sea, no tuvieron que hacer un ejercicio de cómo es. Por ejemplo, ayer hice mi primera reunión con todo el equipo administrativo, que los reunía a todos y les conté cómo venía la mora y todo eso. Ayer hice la primera, ustedes ya lo vienen haciendo desde hace varios años de esta manera, con lo cual no tuvieron que invertir tiempo en acostumbrarse al home office. No, bueno, en realidad tenemos oficinas y tenemos esta, a ver, nosotros tenemos esta comunicación desde nuestra oficina normalmente. Ahora, por esta situación, estamos en nuestras casas, pero básicamente tenemos estas mismas reuniones desde nuestras oficinas, porque decidimos tener oficinas como espacios de trabajo. Julián, vos ahí te pusiste la vara alta. Contanos algunos casos, a ver si en realidad asombra a extremo y de verdad nos asombra. Bueno, mira, fíjate, un caso que es muy conocido y de hecho nos abrió mucho las puertas en cualquier país que vamos, que es la campaña que hicimos con Coca-Cola, que se llamó El llamado de Papá Noel, que en Argentina empezó en 2014. La expectativa de uso era que llegue a 10.000 personas, o sea, que solamente 10.000 personas en 10 días, o sea, 10 horas por día, 100 horas, hablen con Papá Noel. Y yo sé que vos sabés el resultado, pero hacemos el juego de incógnita, ¿no? ¿Cuánto creés que llegó? De 10.000 personas, ¿qué era el objetivo? ¿A cuánto creés que llegó? No, 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 decílo vos, decílo vos. Bueno, más de 5 millones. O sea, en 100 horas, más de 5 millones de personas hablan con Papá Noel. Y si lo cuantificamos en tiempo, si vemos la cantidad de tiempo que Papá Noel habló por teléfono con la gente, es, no sé, son como 15 o 20 años de comunicación interrumpida. Algo que sin tecnología no se podría haber hecho jamás. Sí, yo le voy a decir, bueno, y voy a abrir el chat, pero ya digo, a todos los que están enganchados, primero, gracias. Segundo, ya pueden mandar preguntas por el chat. La idea es gracias porque todos están, digamos, sin micrófono, despiqueados. Otro de los términos que vamos aprendiendo. Y manden las preguntas por chat, que yo las voy a ir moderando. La de Coca-Cola, por supuesto, los metió en varios países del mundo, ¿no? Sí, sabés que esa fue, paradójicamente, nuestra primera campaña. Porque, como bien vos ya sabés, antes éramos, bueno, ahora todavía lo somos, no es que no lo quitamos, pero somos ilusionistas. Y antes trabajábamos haciendo espectáculos a medida para empresas. Y habíamos creado esta tecnología, que era una tecnología que la usamos para nosotros, para asombrar en los shows. Y un día con Marcos dijimos, bueno, si esta tecnología puede asombrar a 4.000 o 5.000 personas en un show. Es la primera idea. ¿Por qué no se la vendemos a una empresa para que asombre a sus millones de consumidores? Y bueno, en la teoría funcionaba, ¿no? Pero había que probarlo. Así que tuvimos esa primera idea, se la vendimos a Coca-Cola y bueno, y ahí empezó todo. Marcos, ¿quién es el loco y quién es el ordenado de los dos? Nos vamos alternando por momentos, a veces un poco y un poco depende para algunas cosas, uno es más conservador que otro, pero no, tratamos de ser, necesitamos más locos creo que estar un poco más loco está bueno después para ordenarnos hay tiempo pero sí, a ver, también con el crecimiento, al principio nosotros hace 17 años éramos dos, después fuimos cuatro, qué sé yo, y ahora somos unos cuantos, y necesariamente tenemos que tener un orden entonces y aparte, todo el tiempo estamos incorporando nueva tecnología, tenemos que aprender sobre esa tecnología, tecnología que no necesariamente desarrollamos tecnología para nuestros clientes y demás, pero también usamos tecnología de otros para ordenarnos como esta y como muchas más entonces requerimos seguir ciertos órdenes justamente, ¿no? pero tratamos de ser un poquito locos también Julián la persona, el timbre indicado para ustedes es el gerente de marketing en las compañías? Sí, gerente de marketing generalmente apuntamos ahí y en el caso de que no lo sea siempre somos bien derivados pero sí, lo que hacemos nosotros es va directo a marketing es un, o sea tenemos una nueva forma a ver, nosotros decimos que a ver y fíjate que buen contexto este viste, ahora se escucha mucho la frase el mundo va a cambiar el mundo tiene que cambiar bueno, claro nosotros venimos diciendo hace tiempo que la comunicación de las empresas tiene que cambiar y tiene que cambiar porque hoy sea bueno hoy ponele en estos días la forma que se comunican es la misma que hace 10 años o sea lo que pasó fue que antes era el gran comercial de tele con la aparición de las redes se volcó a las redes pero no hubo nada más entonces ¿por qué le estamos hablando de la misma forma a 100.000 personas que las 100.000 son diferentes? ¿por qué de la misma forma? Vos sabés que me das pie y sobre todo vos allá que estás en Madrid para los que no son futboleros el torneo de fútbol de España se llama La Liga y La Liga con Media Pro que es una digamos uno de los productores de televisión más importantes vamos a ponerle el Polka de España podríamos decir ¿no? La Liga Pro que es el que tiene los derechos de La Liga están pensando en crear una experiencia al al televidente que no va a poder ir a ver el partido porque los primeros partidos van a ser en silencio ¿no? o sin gente y entonces están pensando cómo levantar lo que dicen los jugadores o sea realzar lo que antes se escondía ¿no? históricamente vos tratabas de no poner micrófonos en la cancha porque los jugadores hablan con voz de pito putean al de al lado digamos o sea el árbitro le dicen de todo al árbitro entonces como eso te decía fea la transmisión sacaban los micrófonos en cancha y se escuchaba la tribuna ahora que no tenés tribuna quieren realzar la experiencia del televidente con eso yo cuando leí esa noticia pensé en dos cosas primero los jugadores van a tener que cambiar su discurso dentro de la cancha porque ahora si putean van a ser expuestos a memes van a empezar a aparecer memes por todos lados con lo cual van a tener que hacer señorita inglés y segundo fíjense esto que hoy está pensando como una novedad la liga fue la historia del tenis el tenis históricamente fue silencio hasta que Gaudio dijo que mal la estoy pasando y ganó Roland Garros entonces lo lo increíble no sé a caso me metió una ahí está listo lo increíble es que estaba frente a las narices con el tenis y nadie lo vio para llevarlo al fútbol y la segunda y ya no jodo más y ahí lo dejo ustedes que son los que saben me pareció increíble que también se va a escuchar al árbitro y el árbitro contando las reglas el rugby lo viene haciendo desde hace 20 años ¿no? y ahora el fútbol que lo pudo haber aplicado antes no lo aplica y ahora sí o sea las dos novedades que va a traer mi día pro con la liga ya están hace 20 años en otro deporte y nadie se le había ocurrido es como la rueda y el carrion la rueda se creó hace 2000 años y las rueditas en las valijas se creó hace 20 hubo 1800 años a los cuales nadie se le ocurrió hacer algo de eso con lo cual ahí voy ahí voy marcos ustedes ¿cómo la creatividad tiene que ser algo nuevo o tiene que ser algo que tal vez estaba y lo recuperamos para meternos? yo creo que es difícil hacer algo realmente nuevo pero sí creo que la inteligencia está en tomar distintos elementos distintos lados y saber combinarlos para así generar algo algo novedoso algo nuevo nuevo desde cero yo creo que es complejo pero hay cosas que están ahí dando vueltas que no las vemos y de repente se pueden ver y combinar y hacer algo realmente interesante entender cuáles son las oportunidades que hay que hacer y ser arriesgado vamos primero a España ¿qué sectores Julián vos estás viendo como interesantes para hincarle el diente del lado de la comunicación de las empresas? mira yo creo que es una gran oportunidad para todo lo que es aerolíneas y demás a ver si tengo que englobar y no digo sectores y no digo sensaciones es sensaciones obviamente voy a decir algo obvio pero en donde la gente puede llegar a sufrir algo por la compañía por ejemplo aerolíneas una aerolínea yo tenía como cuatro pasajes de Iberia para viajar porque lo saco para ir a Buenos Aires de forma anticipada y ninguno se contactó conmigo quise llamar y el teléfono no me atendía mandé mails y no me respondieron nunca entonces si yo sería un usuario común pues estaría digamos no estaría de la forma más feliz con ellos puteando décilo hay mucha gente conectada pero sí obviamente obviamente después todo lo que es bancos yo creo que todo lo que es servicio al cliente los bancos mirá también acá vimos que estamos haciendo varias propuestas para automotrices que están bajando los bancos de una forma increíble es el momento para comprarse un auto por lo menos acá un auto de esos que digan compre un Porsche porque ahora es el momento y ahí estamos viendo las oportunidades y es ahí donde estamos marcos en Estados Unidos pasa algo parecido digamos hablamos de los mismos sectores o hay algo más que estás notando que no se ve mira particularmente bueno coincido 100% con Julián particularmente en Miami lo que lo que está un poco o sea está muy afectado Marín es el puerto más grande de cruceros del mundo y está totalmente arruinado así que ahí también detectamos una oportunidad para trabajar para ayudar a ellos a recuperar clientes pero en general sí es lo mismo o sea yo creo que las empresas están colapsadas en lo que tiene que ver con el servicio de atención al cliente y nos están dando una respuesta hoy qué bueno eso cómo recuperas clientes de un puerto digamos cómo comunicas un puerto para que vuelvan los clientes porque digamos en un supermercado en un auto yo te lo veo pero en un puerto wow claro bueno es que ahí nuestros clientes no es el puerto sino que es no sé Royal Caribbean Carnage claro son las marcas en donde la gente es decir las compañías que se dedican a eso nosotros lo que hacemos es la mayoría de nuestras acciones tienen que ver con acciones personalizadas donde se le habla a cada usuario por su nombre se le muestran cosas que tienen que ver con sus gustos con sus preferencias lo que decimos afirmamos desde Asombro Extremo como compañía es que la comunicación siendo todos personas los 36 que estamos hoy acá en esta charla en este momento que una compañía nos comunique a todos lo mismo no tiene tanto sentido si nos puede comunicar en base a nuestros gustos a nuestras preferencias y demás y eso es lo que hacemos desde nuestra plataforma desde nuestra compañía ¿Aquien utiliza mucho Big Data y Machine Learning o no? Sí Big Data Machine Learning y algo que es un concepto perdón Marcos te voy a interrumpir pero 30 segundos para decir algo porque estamos en el momento que es el tema de el nombre de la personalización del nombre es una de las cosas más fuertes que podemos escuchar a nivel psicológico lo venimos escuchando en la panza de nuestra madre cuando estamos como todavía no nacimos de hecho seguramente a muchos les pasó que están en la calle y escuchan su nombre y se dan vuelta aunque sea de una voz que no conocen es súper importante y fíjate que tan importante que es que hasta en los campos de concentración cuando digamos alguien cuando lo llevaban ahí lo primero que hacían era tatuar un número y no lo llamaban más por el nombre porque si te quitan el nombre te quitan todo entonces hoy aunque parezca una mentira comunicarse que un banco te mande un mensaje por ejemplo hoy en este contexto que te diga hola Claudio ¿cómo estás? soy el presidente mundial de tal banco te quiero contar que estoy con vos te estoy apoyando no te preocupes o sea es muy fuerte eso ¿puedo decirles algo? sí, claro esto pasó en 1992 no quiero hacer la cuenta no porque no no porque no porque estoy más viejo sino porque no quiero no sé tengo una rara con la calculadora ya no hago más sumar y restar 1992 yo trabajaba en el cronista me llega un sobre con un VHS que ustedes dos no tienen la menor idea de lo que es y de los 36 me llega con un VHS pongo el VHS y me aparece Mónica Kandanvers y César Massetti históricos conductores de Telenoche ¿no? o sea los dos más grosos de la televisión argentina en ese momento y el video decía el VHS decía hola Claudio queremos presentarte una nueva una nueva tarjeta del Banco Río ni siquiera era Santander se llama Infinity y tiene bla 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 dos cositas lo primero que hice cuando vi eso es esa me la tengo que comprar esa tarjeta tengo que tener porque Mónica y César ya que yo era grande ya era un huevón ¿no? o sea pero digo si Mónica y César me la recomiendan tengo que tenerla ¿sí? 2000 2020 no todavía no tenés sí no me acuerdo ahora es Select era Infinity y ahora es Select fíjense de 1992 hasta el 2020 me tuvieron de cliente gracias a Mónica y César yo te puedo mostrar si quieren un ejemplo de alguna campaña que hayamos hecho personalizada muy simple para que lo veas lo que voy a mostrar es algo que hicimos con en su momento para Samsung la idea bueno vieron viste la serie La Casa de Papel súper conocida para el 2018 Samsung quería para el mundial todas estas compañías de tecnología querían vender más televisores y íbamos a hacer una campaña con primero se nos ocurrió Ruggeri después dijimos no vamos con Bilardo era para Argentina cuando fuimos a verlo Bilardo ya estaba un poco grande no entendía muy bien lo que tenía que hacer y dijimos pará ¿por qué no lo hacemos con el programa que es más visto en español por Netflix? entonces hicimos un co-branding con Netflix hicimos una campaña nos llevamos a Buenos Aires a Pedro Alonso el actor que hace de Bernardo y hicimos una campaña súper personalizada voy a compartir mi pantalla y se lo voy a mostrar muy rápido ¿sí? sí para que lo vean es un ejemplo imagino que ya estarán viendo la pantalla sí ok vamos a comenzar entonces hola Claudio qué maestro ah eres tú hola Claudio existen tres requisitos para un atraco perfecto memorizar el plan detalladamente no tener nada que perder y disfrutar hay que disfrutar trabajando sin perder los grandes placeres de la vida mira aquí estás tú y a formas para las normas están para cumplirlas pero hay ocasiones en las que es necesario correr ciertos riesgos así que eres un aficionado al fútbol te pasas horas delante del televisor gritando como loco mirando este maravilloso deporte yo también ¿sí? ok así será se inicia el plan rusia aquí el tiempo es muy valioso y queda muy poco para que llegue el día ¿y sabes? te daré un gran consejo mirar los partidos con la familia con los amigos o con quien tú quieras es un plan perfecto conoces la regla sabes que no puedo llamarte pero te quiero enviar un mensaje vamos vamos que hay que vivir la vida que tengas un gran martes podría ser el inicio de una hermosa amistad este año el fútbol y tu serie es favorito bueno ese fue un pequeño ejemplo de personalización hasta el día hasta el día de hoy si lo ves manía te voy a decir que tengas un gran miércoles hay una contadora de dinero ahí que funcionaba de mostrar los días que faltaban para el mundial ahora ya pasó está en cero pero vos lo veías faltaban 10 días decía 10 había como varias cosas de personalización y la verdad que el resultado fue espectacular que tuvimos con esa campaña de estas tenemos miles de ejemplos es para noquear es para noquear Julián hoy ustedes notan que en la comunicación ahí en España está paralizada como la mayoría que se quedaron viejos digamos sí yo creo que sí y la verdad que es lo que siempre peleamos entre comillas cuando vamos a a las compañías porque es como que nosotros trabajamos para compañías grandes y las compañías grandes son las que generalmente tienen más recursos pero también las más burocráticas entonces la que la que se la juegan menos por así decir ¿no? entonces les encantaría hacer algo espectacular y ser los primeros pero al momento de hacerlo les cuesta tomar la decisión una pero sí o sea vamos por eso y insistimos insistimos y les mostramos a ver todo lo que hacemos hoy es muy fácil Claudio ¿por qué? porque tenemos un back de resultados y es muy fácil eso o sea la primera campaña fue la difícil de vender pero hoy yo te puedo mostrar vos me disposas un banco te puedo mostrar 10 campañas con otros bancos y ya sabes cómo funciona ya sabes cómo va a funcionar entonces hoy es un poquito más fácil Marcos algo gracioso que pasó en España el año pasado hicimos una campaña fin de año para el corte inglés el corte inglés es una empresa familiar es grande pero no dejas es una empresa familiar y nosotros habíamos hecho una campaña que tenía cierto costo por uso ¿sí? y ellos tenían un presupuesto para 30 días esperaban que tanta cantidad de gente creo que eran 4 millones de personas la usen en 30 días sí bueno fue gracioso porque ese consumo de 30 días de 4 millones de personas pasó en 12 horas nos llamaron nos llamaron diciéndonos que la campaña había sido un fracaso claro y no porque pero estaban no enojados pero estaban y pues nosotros teníamos presupuesto para 30 días y se consumió todo en 12 horas pero claro empezaron a ver que los medios de prensa levantaron y que era todo el mundo hablando de esa campaña reasignaron presupuesto pero si lo ves en números el 10% de la población vio la campaña en un día o sea es una locura lo que tiene lo interesante esto es que no es algo solamente para ver como ver un video de YouTube acá estás jugando con vos con tu nombre con tu foto entonces vos dejas de ser espectador y sos protagonista de lo que está pasando entonces a nivel llamémosle emocional o cerebral hay otro engagement no es que estás viendo que te llega un pre-roll de YouTube que lo ves o estás esperando lo que sea para saltearlo acá lo ves y te comprometes en cierta forma y eso es lo que genera lo que después se ve en resultados en venta y bueno y esas cosas para alguno de los dos ¿cómo están tratando el tema de los chicos los centenials los pendex ¿no? es decir yo ahora que estoy en casa desde hace 40 y pico de días con dos adolescentes 16 y 13 no se comunican por otra cosa que no sea por TikTok Instagram Youtubers Tik Tokers o sea y vienen y plantean cosas que pasan en la Argentina bajo la mirada de los Tik Tokers o sea ¿no? o sea ¿cómo se juega? no, no es increíble pero la verdad estoy asombradísimo porque vienen a plantear el tema del aborto y dicen no, mirá lo que dijo el Tik Toker este y te lo muestran y entonces cada uno de los bolonquis te lo marcan por sus líderes de opinión a los cuales ninguno de los 41 que estamos acá creo que los conocemos salen con ahora a ver y aparte es fantástico perdón déjenme porque ahora ahora me estoy acordando apareció un Tik Toker paraguayo pegándole a la Argentina porque dice que nos afanamos el mate ¿no? que el mate viene del otro lado y le contesta a uno con la camiseta argentina diciéndole que de ninguna manera y dice pero vos lo estudiaste sí, lo estudié lo encontré en Wikipedia y todo y entonces uno de los dos le dijo el paraguayo le dijo para choclotorta y entonces ahora se instauró el tema y entonces la problemática es si el mate es argentino o no por una chica de 13 años por toda una saga de cosas de Tik Tokers ¿cómo le llegan a ellos? Es una buena pregunta a ver nosotros nosotros estrenamos mucho estos 45 días de cuarentena de irte a Tik Tok lo que está pasando es que es una plataforma que era mucho más usada por niños adolescentes yo la verdad que no tenía mucha idea y ahora se amplió hay muchos adultos prestando la atención en algún sentido en lo particular yo me siento un poco viejo para siento que estoy afuera pero siento necesario a la vez tengo 43 años ya es como que lo veo medio de ver esto ¿no? pero a la vez necesito matarme porque necesito entender otras cosas la única forma ahora es prestando la atención viendo un poco que dicen esas audiencias lo que notamos es que con la multiplicidad de canales hace que haya a ver un excesivo contenido donde vueltas y la diferencia todos todos podemos hacer un potencial contenido ¿no? y la diferencia es quien haga cosas con calidad y cosas distintas y con algún mensaje o algo que realmente sea relevante una cámara hoy tiene todo el mundo en su teléfono todo el tiempo el tema es comunicar algo y hacer la diferencia si yo pensaba la personalización me parece que es una manera de golpearlo ¿por qué? porque los chicos estoy pensando ahora la producción que hace mi hija para su TikTok es increíble vos la ves bailando en el balcón y después pintada con lo cual ellos ya de por sí son creativos ¿no? entonces ¿cómo jugarle un partido nosotros estamos más para escuchar los más grandes pero ellos están para jugar el partido también ¿no? es decir me parece como que ahí es un desafío interesante ¿no? sí totalmente totalmente está para nosotros es muy interesante es todo bastante a ver lo que tiene ahora todo es que es nuevo y es muy dinámico muy rápido la verdad bueno acá tengo un par de cosas que pregunta Andrés hacen un plan estratégico ¿cómo funciona la lógica de una presentación para una compañía? bueno nosotros primero tenemos un un brief como cualquier agencia y ahí identificamos el problema y honestamente para nosotros buscar una solución a ese problema no quiero decir que es bastante sencillo pero estamos muy acostumbrados a armar cosas a medida acordate como hablamos antes que empezamos haciendo magia hace 20 años haciendo shows a medida entonces cuando tal vez todos los magos hacían un show y lo repetían lo repetían lo repetían nosotros nos encantaba hacer shows nuevos todos los fines de semana o sea si hablamos con una empresa nueva show para ellos otra empresa show para nosotros entonces hoy nos encanta hacer propuestas y es tan sencillo como bajamos las ideas sabemos que se puede hacer a veces algunas ideas más alocadas otras a veces no tanto según el cliente las mandamos o sea generamos una reunión y una vez que se aprueba todo listo la parte más divertida que es a implementar si y otra buena pregunta dice bueno hay que tener en cuenta por el tema seguramente por lo que hablábamos del TikTok y todo de los fake news y que las fuentes son importantes que sea una información precisa eso definitivamente ¿no? ahora ustedes como agencia ¿ustedes se catalogan como agencia de publicidad o no? sí sí somos una agencia porque es la forma de englobar todas las oficinas en todos los países sí perfecto ¿se sienten amenazados por los memes? ¿se sienten amenazados por bueno los TikTok y todo eso? digamos no 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 podemos hacer un complemento a todo eso no me parece que corremos en carriles paralelos si se quiere pero no no para nada ¿las agencias tradicionales sienten que se quedaron viejas? sí 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 a ver creo que hay en ciertas agencias hay gente que está innovando y haciendo cosas distintas y nuevas pero en general se quedaron viejas y muchas se amoldan a las necesidades de sus clientes que tienen cuentas fijas con esos clientes y a veces no se animan a ir a presentarles algo nuevo porque por ahí sus clientes son compañías un poco conservadoras ¿no? entonces yo creo que la gran mayoría sí están acostumbrados a trabajar con empresas grandes ¿crearon una división para compañías más chicas creativas? para pymes disruptivas digamos sí sí a ver en realidad no es que creamos una división pero creamos algunos productos que son otra vez entre comillas low cost comparados con las megaproducciones como la de Samsung que sí que sí al principio nuestra estrategia era hacer el producto que sea un producto exclusivo que solamente lo tenga Coca-Cola Telefónica Disney Netflix American Express etcétera pero hoy ya que tenemos esa tecnología no nos cuesta nada hacer una sub una especie de subproducto y que lo pueda tomar una empresa tal vez más pymes o cosas más sencillas también con implementaciones más sencillas estaba pensando ¿están utilizando el gaming? no no es algo que no se han metido tanto por ahora ahí tengo una persona que sería bueno que esté conectado con ustedes me lo voy a anotar que está especializado en gaming un pibe de 20 años que tiene su compañía que además tiene una alianza en España con con el hijo de Lorenzo Sanz el general presidente de Real Madrid que está trabajando con Campasso el jugador de básquet de Real Madrid que es de la selección argentina yo lo voy a conectar porque me parece que el mundo del gaming también puede ayudar por ejemplo hacía algo con 47 Street tiene un juego donde fue muy curioso porque el juego era vos tenías que vestirte si eras cliente de 47 Street la aplicación y todo eso y te daban premio y todo eso y se dieron cuenta que había tres colores y que nadie elegía el verde y fueron a las estanterías y se dieron cuenta que el verde no se vendía con lo cual discontinuaron el verde porque el verde el juego te decía que no se vendía o sea me parece como que es un toque interesante sí es muy bueno Marcos tiene algo estás pensando lo mismo que yo Marcos sí, 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 claro a ver dale qué grande hace unos años hicimos una campaña para Chevrolet Chevrolet lanzaba su auto el Chevrolet Spark sí nosotros en nuestra época más de más de hecho fue la primera campaña que hicimos sí así y cuando nos convoca Chevrolet nos dice bueno muchachos tenemos el primer auto joven de la marca que ha apuntado a estudiantes el pibes que se puede comprar su primer cero kilómetro es más barato ok sí siempre preguntamos qué presupuesto hay y dijeron el que quieran el que quieran ese limitado es un mega lanzamiento nosotros dijimos espectacular vamos a jugar no nos gusta hicimos una propuesta con varias con varias cosas la primera cosa que se nos ocurrió la primera cosa no la primera cosa que planteamos como nos hubiera encantado hacerlo era corrientes y 9 de julio todo el mundo corta en argentina la calle porque tiene ganas con cualquier excusa y no pasa nada entonces era citar los medios cortar con hacer poner muchos autos entre medio de esos autos el Chevrolet Spark y una manifestación protestando por cualquier cosa da igual sí y todos nosotros tocando bocina todo eso filmarlo y entre otros autos que se levante el Spark vuele atraviese el piquete baje y siga su camino genial imagínate el video de tipo en su oficina ahí en Cerrito que ve al auto volando hubiera sido algo totalmente viral eso se podía hacer Claudio era 100% compatible 100% cuando nos juntamos con el Chevrolet ¿cuánto sale? y no me acuerdo eran cuántos ciento y pico mil euros que te coge y dice no pero eso es mucho porque dijiste ilimitado bueno pero no tan ilimitado entonces hicimos terminamos haciendo varias acciones y una que fue muy interesante fue algo que fue lo primero que hicimos digital para una compañía donde estábamos nosotros dos con los cinco el Chevrolet Spark de los diferentes colores rojo, verde, amarillo, azul y celeste creo que era y era un mensaje que la gente se iba compartiendo entonces a vos te llegaba y empezabas un video donde nos veías y te decíamos hola que tal somos Asombro Extremo estamos aquí con los nuevos Chevrolet Spark verde, rojo, amarillo, negro y a tu no sé claro no me acuerdo exacto los colores pero donde quieras que estés viendo este video queremos que elijas uno te lo voy a adivinar estás pensando en él y ahí Julián me tapaba la boca y me decía para ¿por qué no le mandas un mensaje de texto? ah ok yo sacaba mi teléfono y me decía ¿tenés el número? sí o sea mandaba un mensaje y en tiempo real a vos te llevaba un mensaje de texto diciéndote Claudio felicitaciones por el rojo te decís puta ¿cómo puede ser? si acabo de pensar el rojo no te lo dije a nadie que el rojo lo voy a hacer de nuevo voy a pensar en el azul lo voy a hacer y te tocaba el azul era obviamente una mezcla de tecnología con magia pero ¿qué pasó? después al terminar la campaña los de Chevrolet nos dijeron que los resultados el ranking de colores elegidos por la gente coincidía con lo que pasaba en las concesionarias mirá vos qué loco qué lo mismo qué gran bueno ahí hay una está muy buena esa oportunidad acá dice incursionar esto es interesantísimo incursionaron en educación qué obstáculos encontraron y qué aprendieron de la industria stop si no incursionaron de acá ustedes vinieron a darnos ideas y se llevan una ¿por qué? decididamente hay que meterse en ese segmento porque ahora otra vez con dos adolescentes acá que todo el día están estudiando que le están mandando cosas que entran por Zoom que salen por allá que se van al classroom y todo eso meterle magia al estudio es una oportunidad única porque yo tengo una discusión permanente en la mesa con ellas diciendo queremos volver a clase no, no es que esto vino para quedarse van a convivir los dos mundos va a haber una omnicanalidad vamos a tener clase con la tiza y todo eso cada vez menos pero lo virtual va a estar no crean que se les va a terminar los deberes lo van a hacer acá y lo van a hacer desde lo virtual me parece que ahí hay una oportunidad enorme para desarrollar es muy bueno lo que estás diciendo la verdad que sí hay una mega oportunidad incursionamos en educación desde otro lado trabajando para por ejemplo para una importante universidad ahí en Argentina para generar mayor cantidad de inscriptos año a año y en los diferentes tipos de en las en los cuatrimestres no me sabe la palabra que nos puede ayudar con esto Marcelito estuvo acompañándonos y llevando con nosotros este este proyecto Marcelo Marcelo no viene a hablar abrí abrí el mic muy bien Marcelito el hinche huracán no voy a correr que decirlo sí la verdad que incursionamos en hace dos años con una universidad y la verdad que bueno el objetivo era justamente incrementar la cantidad de de inscriptos y la verdad que tuvimos muy buenos resultados hicimos acá aplicamos la digamos nuestra nuestra herramienta en otro en otro enfoque sino trabajando sobre todo en lo que eran las redes sociales y también sobre todo en el desarrollo de la propuesta del momento que los alumnos tenían contacto con la universidad para que la experiencia que tengan sea algo totalmente diferente y que sea diferente a lo que y más parecido a lo que ellos están acostumbrados a lo que es ir a un evento a lo que es ir al cine a lo que es ir al teatro entonces lo que nosotros decimos es deshumanizamos el protocolo y lo convertimos todo en video y todos los los que antes se enviaba por correo electrónico lo empezamos a mandar todo por whatsapp y todos y todo lo que era comunicación lo transformamos de un mail a un video por whatsapp y todo lo que era la presentación de gente digamos de directivos dentro de la universidad lo minimizamos al mínimo perdón perdón por la redundancia y lo pusimos todos en video entonces había muy poca participación humana y todo videos y y más se le llamó personalizado ese video que le hable exactamente pero era era una cantidad de hicimos muchos cambios y la verdad que que tuvieron muy buenos resultados estaba mirando tengo de todo para preguntarle esperemos que 17-30 nos vamos pero no quiero dos cosas primero no voy a decir quién pero estoy viendo acá una janeta de marketing de un estudio de abogados algún día laburaron para un estudio de abogados generando la creatividad a ver yo creo que hay tres cosas aburridas siempre hay una primera vez hay tres cosas aburridas primero comunicar jardín de paz segundo bueno bueno sí bueno no sé si estará aburrido pero a ver o primero comunicar un estudio de abogados acá ahí saltó mirá es el de los más difíciles ya se dieron cuenta cuál es pero se le puede meter creatividad a un estudio de abogados sí totalmente totalmente a todos se le puede meter creatividad o sea meter creatividad no significa que algo deje de ser serio y respetable no tiene que dar una cosa con otra pero sí totalmente obviamente obviamente el estudio de abogados necesita tener una imagen y no es lo mismo digamos yo creo que ya tanto hay sectores que pueden tener presupuesto porque no tienen muchos lugares donde hacer cosas los estudios de abogados las auditoras los Accenture los laboratorios que no pueden comunicar masivo y tienen que generar segmentado con lo cual ese es un segmento interesante para aprovechar y decididamente una enorme oportunidad si no la tienen aún y si la tienen quiero que nos cuenten en algún caso son los clubes los clubes de fútbol por ejemplo ¿no? ¿qué pasó históricamente en el fútbol? vos tenés yo estudio y desarrollo marketing y management deportivo desde hace muchos años 20 siempre tenía los ingresos tenían eran tres patas el ticketing la venta de entradas los derechos de televisión y el marketing que podríamos decir el sponsoreo ahora se sumó una cuarta pata que que es el patrimonio digital y el patrimonio digital es el que tiene más posibilidad de crecimiento porque tiene un engagement lo puede llevar a todo el mundo no tenés por qué estar en la cancha y ahora que la gente no va a poder ir a la cancha ahora los derechos de televisión van a ser digamos más atractivos hoy vas a tener van a crecer los ingresos en la torta de derechos de televisión porque va a haber más gente que va a haber porque no va a poder ir a la cancha te va a bajar a casi cero en una primera etapa los espectadores el ticketing ¿no? y y el sponsoreo va a poder defenderse porque como se va a ver más en la televisión vas a tener más visibilidad digamos vale más una publicidad en la camiseta cuando vos lo ves en la tele que cuando estás en la cancha porque en la cancha ni llegás a ver la publicidad ¿no? entonces ahí va se va a acomodar pero el patrimonio digital es infinito el crecimiento y yo no vi demasiada personalización en los clubes acá alguito racing y nada más y me parece que ahí hay la oportunidad ¿no? totalmente hicimos campañas no para clubes pero sí varias veces con jugadores de fútbol para marcas específicas no para clubes como de Pedro Alonso recién claro me acuerdo de una que fue muy interesante que fue con Luis Suárez fuimos ahí al Barcelona y fue Parantel que es la compañía de Uruguay y fue también fue increíble fue vista si no me equivoco dos tercios de la población de Uruguay y estamos considerando que en esa población hay adultos mayores y niños que cuentan en el porcentaje pero realmente no están con la tecnología así que creemos que llegamos muy lejos pero sí es muy interesante tenemos algunas reuniones hace poco Julián se reunió con el Real Madrid varias veces estamos ahí con algunas cosas pero bueno justo un poco porque ahí hay una oportunidad ahora más que nunca te cuento por ejemplo el pain de ellos ellos lo que quieren es meter fichas en la fidelización porque tienen un montón de socios y los quieren retener porque entonces bueno estamos trabajando la verdad que todavía no hay nada cerrado y tampoco es privado por ejemplo igual no estoy contando nada nada extraño pero pero sí 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 están tienen ganas de meterse justamente con esta tecnología en eso porque a ver saben bueno no sé si lo saben pero confían en el potencial que puede tener un tipo de herramienta y más hablando de deporte que el deporte es jugar con el fanatismo el fanatismo es la cosa más más impulsiva que existe y que si a mí Messi agarra y me dice hola Julián yo me muero aunque sea aunque sepa que es un video y que no es él entonces bueno es él bueno es él pero no para mí ¿se ve esto? ¿se ve ahí o no? ¿me ven? sí ahí mirá mirá la frase ¿la ven? buenísimo bueno es eso es decir es la diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve y yo creo que esta es una oportunidad enorme para entrar principalmente en un club de fútbol o en una liga o en la liga de básquet en la NBA en el caso de Chile tenemos muy avanzados un proyecto con un club de Chile digamos que lo tenemos está bastante avanzado nos frenó ahora el tema del COVID por el tema que estamos justo a punto de empezar a a producir pero ya estamos listos como para arrancar sí mismo acá también tuvimos un acercamiento fuerte y estamos con muchas cosas con el Inter Miami que es el nuevo club de David Beckham sí, exacto que ahora iba a ser sus primeros partidos y bueno pero ya están desde hace un año y algo ya están armando armando el estad y demás yo creo que ahí hay una hay una oportunidad porque pensemos en el caso de Boca o River ¿no? en la Argentina alto porcentaje del porqué uno paga la cuota del club es porque puede entrar a la cancha si ahora no podés entrar a la cancha porque no vas a poder porque vas a ser sin público el tema es que se te bajen los socios exactamente yo creo que Boca y River no van a tener tanto problema porque la gente sabe que después no volvés a ser socio más por la cantidad o sea yo soy socio de Boca no aprovecho nada del club pero siento que necesito pertenecer y entonces no me bajo porque si me bajo sé que no vuelvo más pero en otros clubes donde no pasa eso la fidelización para el socio es clave porque se te va a se te va a caer como un piano la cuota porque si no tenés el beneficio de entrar a la cancha ¿para qué querés tener el carnet solo? ¿no? entonces yo creo que ahí hay una oportunidad y siempre los clubes plata hay porque aparte ahí es o el club o lo pone el sponsor principal o puede ir a la mano en la compañía ¿no? entonces me parece que nada yo le diría que ahí hay una oportunidad enorme bueno no quiero meterme demasiado pero a ver ¿cómo? digo que una idea después de incursionar en la educación Andrés dice una idea y una apuesta tiene su costo no es lo mismo que te den una idea y que la idea la pone la agencia tiene valor diferencial claro obviamente es decir ah esto sí me encanta a ver ¿ustedes no se encuentran con estos piolas que le dicen che tirame una ideita ¿qué te cuesta? digamos ¿cómo se monetiza o cómo se frena a los flacos como le dicen ustedes yo le digo si Papá Noel son los padres no sé cuál es la frase que utilizan ustedes para para frenar a los que dicen ¿qué te cuesta? ¿no? claro eh nos estamos acostumbrados desde que éramos magos ¿viste? con eso porque era a cualquier momento hacete un truco y bueno ¿vos qué haces en tu tiempo libre? claro ¿a qué te dedicas? soy arquitecto bueno hacete una casa no sé es lo que pasa en otros países bueno a ver si comparamos Argentina tal vez con otros países o con otros tipos o con otros tipos de empresas hay otras empresas que no sé si está bien nombrarlas o no que te pagan por briefiar o sea ellos te pasan un brief y vos aunque le mandes un mail con dos renglones te pagan y es muy noble y eso afortunadamente cada vez nos encontramos con más casos así ojo no te digo que son muchos ojalá fuesen todos no son la mayoría pero y tampoco está cerca de ser la mayoría pero es como que la verdad que cuando nos cae un brief de esos nos pone más contentos y le ponemos inconscientemente más ganas que de otra forma pero no por el dinero sino porque sabemos que está valorado nuestro trabajo totalmente lo que nos pasa respecto a tu pregunta es que lo que hacemos nosotros que tiene que ver con la personalización y con esta tecnología que desarrollamos es muy particular entonces es muy difícil que por más que te demos una idea vos lo puedas hacer porque necesitas invertir mucho dinero en esa tecnología totalmente totalmente claro ¿cómo generar la experiencia post-covid en el sector retail? la gente quiere una idea gratis mirá acá tenés uno mirá acá lo da más y nos escriba un mail y después te lo contamos vamos a seguir a los centros comerciales siempre nos midieron por tráfico y retorno ahora ¿cómo debemos ser medidos? ¿algunos tips? está bien yo ahí te doy mi experiencia yo creo que los centros comerciales más allá del tráfico lo que tienen que medir es en eficiencia hoy si pudieron o no pudieron entregar lo que el cliente pidió porque hoy es lo que vos decías al principio de la charla todos están comprando por el canal online y muy pocos están entregando bien y eso es algo que hay que empezar a cambiar no solamente por por la experiencia del cliente hoy vos le preguntás a un usuario de determinada marca de determinado retail ¿cómo le fue? y yo creo que te diría por lo que se ve en las redes un 40% está conforme y un 60% está disconforme acá en Argentina te hablo ¿no? o sea es diferente lo que es entregas en otros países de hecho algo interesante cuando empezamos la charla que Claudio nos preguntaba cómo veíamos la situación acá en Estados Unidos en España en diferentes lugares y hay algo que tiene que ver con lo que vos dijiste Marce que es que acá el gran ganador es Amazon todo el tiempo nadie todo el mundo usa todo el mundo está bancarizado en Estados Unidos y todo el mundo usa Amazon ¿qué pasa? tengo un problema de logística ya no viene la camioneta de Amazon sino ya viene un auto particular que están haciendo una especie de Uber para llevar productos porque Amazon colapsó la logística claro bueno pero fijate esto este ejemplo ayer me compré una cafetera que no tenía todavía acá sí compré una clásica una Nespresso me llegó hoy o sea y de hecho creo que me llegaba el viernes o el lunes y me llegó hoy por Amazon bueno de hecho este muchacho triplicó su fortuna en este tiempo ¿no? sí contra 220.000 personas claro bueno por eso digamos vos fijate cómo la prensa se queda vieja el otro día no sé si lo decía Suchoviki acá todos los titulares que está todo empacado apelado todos los diarios de la Argentina con que Disney había despedido 43.000 personas y Amazon había digamos contratado 75.000 o sea casi el doble y no aparecía aparecía en una breve digamos y claro título de regalo digamos me parece como que también hay una reconversión en el periodismo que tampoco llegó ¿no? ¿incursionaron en campañas políticas sobre instituciones del Estado? sí 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 varias veces bien es un sector interesante para trabajar porque también mezcla un poco lo que es el fanatismo ¿no? es otro tipo de fanatismo pero pero sí hemos hecho la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015 la parte digital ¿no? hemos hecho en Argentina jefe de gobierno año pasado con Horacio en otros países también Marcos a ver si me sí bueno en América hicimos algunas algunas cositas tuvimos después consultas que no terminaron porque estuvieron muy cerca como campaña una campaña presidencial en Colombia que finalmente el candidato a último momento se bajó es interesante es particular la política ¿no? pero la experiencia fue buena muy buena y ahí bueno digamos para hacer haber hecho para cambiemos uno imagina que cobraron pero ¿se evalúa el tema de después no cobrarla? nosotros en caso de política cobramos antes es nuestra regla antes de antes de que salga si no no lo hacemos está perfecto hoy entonces si tenemos que ya nos quedan cuatro minutos la verdad muy rico realmente espectacular yo lo disfruté mucho esperemos que la gente también lo haya hecho se quedaron enganchados todos hoy ¿qué sectores son los que hincarían el diente turismo como decía Julián si alguna frase mira estamos teniendo muchas llamadas con bancos muchísimas hoy hoy tuvimos llamadas con tres bancos en tres países distintos si son bancos que quieren implementar ya o sea quieren implementar ya porque saben que un mes más tarde ya es tarde ya no sirve saben que es ahora Marquito te dice bueno obviamente turismo comunicación gubernamental yo creo fundamental los gobiernos comuniquen de una forma asertiva si hacia los ciudadanos bueno hay un montón de áreas la verdad que hay un montón de áreas digamos ahí cuando hablan de un banco la idea es que vos le haces algo a un banco y no lo podés replicar porque aparte no podés utilizar la misma idea para otro banco porque al ser tan viralizable todo se notaría rápido ¿no? si no a ver depende hay cosas que son muy locales y que inclusive en nuestro formato lo limitamos tecnológicamente para que no pueda verse fuera o sea si vos lo querés ver fuera de la IP que es la identidad de tu dispositivo está yo hago una campaña para Argentina suponete y vos la querés ver en Uruguay nuestro sistema hace que esté bloqueado entonces posiblemente pueda o algo sin igual si pero después si se te viraliza se te complica no bueno la misma idea nunca ofrecemos una cosa es la tecnología eso no a eso voy no idea puntual no o sea tal vez para un banco invento se hace una campaña de venta de tarjeta de crédito y para otra totalmente diferente en otro país hace una campaña de de los puntos de fidelización que no tiene nada que ver una cosa con otra sí no no a eso voy digamos claro no vas a hacer un modelo de campaña similar para otro banco en otro país porque la viralización hoy no te lo permitiría no y también lo que nos pasa es que nos aburre nos gusta tener casos distintos nosotros también para mostrar por malos que sean un poco distintos pero sí sí pues la verdad una maravilla ya estamos en tiempo gracias Marce por hacer lo posible por armarlo gracias Marcos gracias Julián esperemos que lo hayan disfrutado otra vez bueno yo obviamente agradecerle a Red Hat por la sala virtual a Google a Expertise en Logitech y a Prisma por mi coso y bueno nada ahí si alguno se enganchó con algo y ya el estudio de abogado va a pedirme el teléfono se lo paso el teléfono a Marcelo ¿les parece? muchas gracias Claudio gracias a todos gracias a todos si quieren hacer algo con clubes yo trabajo en Atlas así que pensemos en algo gracias hasta luego chao 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 Gracias.